Bueno, y vamos a hablar ahora con Hermes Wiener, ex gobernador de Santa Fe. Él quiere ser presidente en el 2015. Está en pie de lucha también, defendiendo a su gobernadora Bonfatti con la Casa Rosada. ¿Cómo le va en esta lucha con Cristina Kirchner? Bueno, hasta ahora cero a cero. ¿Sí? No, realmente es muy difícil encontrar que le den la razón en algunas cosas, ¿no? Para nosotros el tema vital es el descuento del 15% que le están haciendo a la provincia desde el primero de enero del año 2006, que es cuando venció el contrato, ¿no? O el convenio, o el acuerdo que se logró en ese momento con el gobernador Reutemann y el gobierno nacional. Y este descuento que nos hacen del 15% es absolutamente ilegal e ilegítimo. Y tan es así que nos llama la atención y realmente mueve a preocupación que el que reemplaza a Riggi como Procurador General ha interpretado que un pacto se puede sostener con la firma de una sola parte. Gil Carbó, ¿no? Una mujer ahora reemplaza. Bueno, no, pero... El transitorio. El transitorio, ¿no? Él ha entendido que una parte puede reemplazar a las dos firmas. Con lo cual esto es un hecho absolutamente novedoso para no pagar la Santa Fe. Novedoso internacionalmente, diría. Históricamente. Un pacto es de una persona, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿hay que portarse bien con el gobierno de Cristina Kirchner para que le den plata a los gobiernos? No sé qué le llaman portarse bien. Digamos, sujetarse a lo que quiere el gobierno. Yo creo que sí, pero esto es al contrario un país democrático, ¿no? Nosotros tenemos que avanzar en un país federal. Y el federalismo no es solamente repartir recursos, ¿no? El federalismo tiene que ver con una forma de hacer política. La política que necesita hoy institucionalmente la Argentina. Entonces, ¿federalismo qué significa? Primero, respetar que las provincias eran precedentes a la nación. Con lo cual hay una base histórica muy importante para defender el federalismo. Pero también federalismo es mirar un gobierno donde tiene que resolverse lo simple, lo más cercano a la gente. Por eso la Constitución del 94, que fija con claridad lo que significa el tercer nivel del Estado, permite fundamentalmente pensar que aquellos problemas que se pueden resolver a nivel local, ¿para qué resolver a nivel nacional? ¿Qué sentido tiene anunciar el cordón cuneta en chuelo-chuelo? Creo que hay que darle el dinero al intendente, al presidente de la comuna, al que está en contacto con la gente para resolver los problemas. Ahora, no todos los gobernadores actúan de la misma manera, porque ustedes en Santa Fe protestan. Protestan de la Sota en Córdoba, Colombia también protestan corriente. ¿Y los demás? ¿Están todos bien? ¿Están todos contentos? Los demás reciben aportes de otra forma. ¿Cómo? Bueno, con obras, por ejemplo. Con lo cual no es casual que se hagan tantas obras en algunas provincias y otras quedan olvidadas. Entonces, creo que realmente esto no es... ¿Cuáles son las provincias que tienen más obras y otras ni le dan ni le hacen el cordón de la vereda? Sí, bueno, provincias que necesitan realmente una política que active la economía y la sociedad. Entonces, no es solamente dándole una partida de dinero o contratando una obra de Buenos Aires como se puede realmente defender los valores de ese... ¿Pero el gobierno maneja todo el tema de la coparticipación, de la distribución de fondos como una forma de dominación política? No tengo duda. Creo que esto queda con absoluta claridad que es así. Acá hay hijos y hay entenados. Entonces, en la medida que funcionemos así... Bueno, algunas provincias tienen salvación, como Santa Fe, que con la actividad económica diversa puede defenderse. Con déficit, pero se defiende. Ahora, hay otras provincias que no tienen defensa. ¿Santa Cruz, por ejemplo, con Daniel Peralta? Bueno, Santa Cruz tiene un problema, un conflicto, digamos, del gobernador con la presidenta, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, Biner, que le voy a mencionar una provincia que es vecina de Santa Fe, que es Entre Ríos, por ejemplo. Uribarri es una figura como un referente del cristianismo. Y, sin embargo, tiene problemas. Tiene problemas para pagar, tiene problemas para recibir los pagos. Esa es otra cuestión. Hoy, realmente, el déficit fiscal de todas las provincias es armónico, porque es sistémico. Entonces, hoy se estima en 40.000 millones de pesos la deuda, o mejor dicho, el déficit fiscal que tiene la sumatoria de todas las provincias argentinas. Este es un problema serio, un problema que si no se resuelve desde el Estado, no lo pueden resolver las provincias y menos algunos municipios. Entonces, como efecto cascada, llega donde está la gente. ¿Dónde está la gente? Las ciudades. Y es allí donde se repercuten, realmente, las políticas de gobierno. Dígame, Biner, ¿usted está dispuesto a hacer un frente contra Cristina Quien o para enfrentar a Cristina Quien en este tema de las provincias con De La Sota en Córdoba? Nosotros queremos que... Mire, no. Nosotros queremos que hay que buscar alianzas con los que creemos en un ideal de país. En una síntesis de lo que debiera ser la Argentina. Por eso nosotros le hacemos tanto hincapié que en cada uno de los temas nos interesa discutir para qué país. Porque esto es lo que realmente define enganchar en un proceso de entendimiento del país determinadas políticas en salud, en educación, en seguridad, en fin. Entonces, creo que este es un tema fundamental para poder abordar la problemática. Entonces, no todo es igual. Lo cual no quiere decir que no haya diálogo. Nosotros tenemos que dialogar con todos. Salvo con algunos carniceros de la última dictadura militar. Pero nosotros, el resto, tenemos que dialogar con todos. De hecho, que en la campaña fuimos a la UIA, fuimos a la CGT, fuimos a la CTA. En fin, tenemos este vínculo. Después hay otro tema que tiene que ver con, bueno, el encuentro institucional. Que muchas veces hay que realizarlo para conciliar políticas en el país. Y después están las alianzas. Entonces, ¿qué es lo que reúnen las alianzas? Aquellos que tienen una visión común del país. Y creo que esto es lo que define claramente por qué sí, por qué no, con unos y con otros. Ahora, Ebineri, ¿cómo ve este momento? Acá tenemos todas estas medidas económicas, todos estos controles. Cada día un control nuevo, cada día el gobierno incentiva a hacer paquetes turísticos en pesos. Ahora le va a poner un recargo. Digamos, ¿cómo ejemplo, digamos, de esta situación económica que estamos viviendo ahora? Bueno, es que también hay un gran déficit fiscal a nivel nacional. Entonces, este gran déficit fiscal a nivel nacional, ¿cómo trata de solucionar el gobierno? Buscando plata donde hay. En las provincias, en el ANSES, en las obras sociales, en cerrar las fronteras. En fin, es una política que va al encierro, que realmente no tiene salida para el país. Entonces, nosotros tenemos que aspirar en que en un mundo globalizado, el objetivo no es cerrar las fronteras. En un mundo globalizado, el objetivo es intercambiar. ¿Y cómo la ve a Cristina Kirchner en este momento? Y la vemos con muchas dificultades. Yo creo que realmente está en un exceso de presencia permanente en los medios, creyendo que esto va a generar una política distinta. Esto no genera una política distinta. Puede confundir un tiempo a alguna gente, puede interpretar de alguna forma a alguna gente durante un tiempo. Pero esto es un tiempo. Si usted, digamos, fuera presidente, hubiera ganado, o la próxima gana, ¿utilizaría la cadena nacional como la utiliza Cristina Fernández de Kirchner? No, por supuesto que no. Además, yo creo que hay que tranquilizar el país. Las cosas no se salen, no se sacan adelante con crispación. Las cosas salen adelante con diálogo. Nosotros hemos recorrido todo el país después de las elecciones. Hemos estado en todas las regiones argentinas. Hemos tenido reuniones con productores, reuniones con políticos, reuniones con economistas, reuniones con integrantes de la sociedad civil. El problema del país es común. Cuando hablan de la falta de competitividad, están en las manzanas y peras de Río Negro, están en el azúcar de Tucumán, están los vinos de Mendoza, están las carnes de Santa Fe, están la leche. En fin, el problema es que acá nosotros teníamos un dólar alto cuando estaba Néstor, que verdaderamente esto funcionaba bien. Pero cuando la inflación se fue comiendo al dólar, hoy tenemos una economía que dejó de ser competitiva. ¿Y usted quiere un dólar más alto? No, yo quiero que encontrara una economía competitiva y tratar de comenzar a frenar la inflación. Pero entonces usted no comparte lo que dijo Cristina en Tecnópolis el lunes, que el dólar no está atrasado, y dijo que todo esto era una ficción urbana, digamos, todas estas últimas restricciones. No sé cuántos países somos en el mundo, más de 200, ¿no? Estemos en el cuarto lugar en la inflación, no es para que nos pongamos contentos. Los países que nos limítrofes tienen 4 o 5% de inflación. Entonces cuando la gente tiene capacidad de compra, por ahí la inflación no se fija. Pero cuando está incidiendo en su capacidad de compra, ahí comienza a prestar atención. Lo mismo que la impunidad. El tema de la impunidad corroga a la sociedad. Fíjese, hoy ya no se habla más del caso de Chicone. ¿Cómo ya tan rápido pasó a la papelera de reciclaje? ¿Tan rápido nos olvidamos de este tema? ¿Cómo nos vamos a olvidar? Una acción del Ejecutivo impide que la justicia siga actuando. Entonces creo que realmente esto es lo que... ¿A qué llama una acción del Ejecutivo? Impedir la intervención, la estatización o la expropiación de Chicone. Dejó una casa muerta el problema de la investigación que estaba llevando delante de la justicia. Me disculpo un segundo, Biner. Estamos en contacto con Oscar González, jefe de gabinete de Córdoba. González, buenas noches. ¿Cómo está usted? Tenemos un problemita para escucharlo, ya lo estamos tratando de solucionar. Sí. Ahora vamos a tratar de... Le quería preguntar, mientras tanto, Biner. Ahora, usted está haciendo este diagnóstico. Evidentemente, ¿qué piensa el gobierno no se ocupa de la inflación? No le preocupa. Yo creo que comete un gran error, porque estamos en una espiral donde realmente es imposible poder seguir girando cuando tenemos los países vecinos que tienen la inflación que tienen. Entonces, creo que realmente no ubicar la inflación como un problema es un problema. Ahora, Biner, ¿qué van a hacer los socialistas y el Frente Amplio Progresista en general con este proyecto de ley para permitir votar a los jóvenes a partir de los 16 años y a los residentes extranjeros con dos años de permanencia en el país? Porque los socialistas en algunas cosas han votado con el gobierno, otras no. ¿En dónde están parados ahora? Mire, nosotros vamos a votar positivamente para la inclusión en la votación. No, de los menores de 16 años. Porque creemos que a los menores no hay que culparlos, sino que hay que atenderlos. Nosotros estamos realmente, como padres, estamos en deuda con los hijos. Y creo que realmente esto tenemos que tratar de subsanarlo. Hay que darle una ocupación, hay que escucharlo. Tenemos que preocuparnos por nuestros hijos. Tenemos que preocuparnos porque hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, hoy, un hijo de 16 años, un hijo que su trabajo tiene que ser estudiar. Necesitamos que ellos estudien para que haya una continuidad y un proceso realmente evolutivo de la Argentina. ¿Pero eso se soluciona con el tema del voto? Eso se soluciona con el tema de escucharlos y darle el voto cuando lo están pidiendo. ¿Y usted está a favor de la reforma de la Constitución? No, porque no se está cumpliendo la Constitución. No se cumple la Constitución del 53 en cuanto a la necesidad de respetar el federalismo. No se cumple la reforma del 94, cuando habla de los nuevos derechos. Y nosotros tenemos que rescatar la Constitución de Sampaio del año 49, cuando hablaba de los derechos. Creo que realmente es la primera vez que se hablan de los derechos en la Argentina. Y tenemos que rescatar también, con todas las limitaciones y dolores que nos causa, la reforma del 57, cuando establece el artículo 14 bis. Porque incorpora, como hecho constitucional, los derechos. Le dejo, presidente, una pregunta. Ahora vamos a ir a Córdoba. Porque lo que muchos dicen es que el gobierno avanza y no resuelve las cosas porque la oposición no lo obliga, no lo presiona o no le marca la cancha. Y que de alguna manera acompaña ciertas iniciativas que en definitiva tienen otro objetivo, como es el voto de los jóvenes que apunta a generar un mayor voto para el oficialismo, para potenciar una... Pero en instante. ¿Puede ser? En un ratito. A ver si... A ver si...